O sea que de la noche a la mañana, adiós muy buenas. Y a la puta calle. Sin derecho a nada. Lo siento. Hombre, yo creo que teniendo la furgoneta algo te saldrá. ¿Por qué no compras el periódico ese? Hay segunda mano. Ahí salen muchas cosas. No, no, te palada. Me voy a dar una vuelta. ¿Dinero? Eso es lo que nos tiene jodidos. El dinero. Mira, Ciri. Te voy a enseñar dónde está el dinero. Solo tenemos que llegar allí, cogerlo y pa' nosotros. Fíjate en aquella rubia. Es una preciosidad. Me gusta, ¿eh? Vamos a por ella. Hola, guapa. ¿Conoces el camino de Alcobendas? El camino de Alcobendas. El paseo de Alcobendas. Camino, camino de Alcobendas. ¡Oiga! 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 ¿Entonces qué hacemos con ella? ¿La soltamos? ¿Tú estás, gilipollas? Esa chica vale dinero. Mucho dinero. La putada que su padre esté fuera. Si no hubiéramos arreglado el asunto hoy mismo. Ahora tenemos que esperar a mañana. La verdad es como todo saldrá bien. Pero, Antonio, ¿de dónde vienes así a estas horas? Puta furgoneta. Qué pinche han metido un barrizal. Toma. ¿Quieres comer algo? Ahora tengo hambre. Me dobro el estómago. ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Qué haría si nos tocaran 150 millones a la lotería? ¿A nosotros? ¿Pero cómo nos va a tocar si nunca jugamos? Anda, págralo. ¿Todo bien? Todo bien. Voy a dejar el coche fuera. He pensado que a partir de ahora mejor nos movemos en tu furgoneta. Sí, porque en la tele han dicho que... Sí, por eso. Venga, vámonos. Espera un momento. Oye, de aquí nadie más tiene llave, ¿no? No, no, solo yo. No te preocupes. No te preocupes. Sí, dígame. ¿Es la casa de los señores Gintana? Sí. ¿De parte de quién? De nadie. ¿Qué ha pasado? Nada, he colgado. No me ha gustado la voz del que me ha cogido el teléfono. Seguro que no era el padre. Ya debe haber policía por todas partes. Pues, ¿qué hacemos? Tendremos que pedir algo, ¿no? Igual para recuperar a la chica el padre prefiere pagar. Por eso quiero hablar directamente con el padre. Venga, llamo otra vez. Desde aquí no, ¿estás loco? Yo lo debo entrar en controlado. Venga, vamos. Será mejor que conteste usted. Dígame. ¿Es usted el padre de Anabel Quintana? Sí, soy yo. Bueno, no sé si es usted o no. Le llamamos para decirle que tenemos secuestrada a su hija. Es que si quiere recuperarla, tendrá que pagarnos 150 millones de la forma que le indiquemos. Esta chica. La encontré en tu furgoneta. Una furgoneta blanca, Antonio. Dos hombres en una furgoneta blanca. ¿Lo hiciste tú? ¿Dirgen de Dios fuiste tú? ¡Ay, Dios mío, no me digas! ¡No me digas que lo hiciste tú que me matas! Bueno, por Dios, déjame gritar. Que se van a enterar hasta las piernas. ¡Calla! ¿Pero con quién lo hiciste? ¿Quién era el otro? Ciri. Ciri, pero... Pero si hace años que no le ves. Me lo encontré aquella mañana. Está tan apurado como nosotros. ¿Pero cómo te has atrevido a hacer una cosa así? ¿Te acuerdas que te abrí de 150 millones? Es lo que le pensamos sacar a la familia. Están forrados. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿y esa chica? ¿Pero cómo está? ¿Dónde la venéis? Está bien. La tenemos en un sitio. ¿En qué sitio? Cuando tú no te metas en esto. Y déjame hacer a mí. ¿A ti? ¿A ti, so desgraciado? Pero es que no se te ha ocurrido pensar en los sodes de tu familia. Pues si no tenemos dinero ya saldremos adelante, como siempre. Yo qué sé. Y si no tenemos para pagar la hipoteca, ya nos ayudarán mis padres o tu hermano. Te estoy diciendo que tú no te metas en esto. Y que me dejes hacer a mí. ¿Vale? Que te voy a matar. No intentes escaparte que esto no se va a quedar así. ¿Por qué cojones me la gastaste y me dejaste allí pilado en la boca del lobo, cabrón? Porque como tardabas demasiado, me acojo con él. Mira, Antonio, yo estoy harta de esta historia. Esto es un puto fracaso. Tú no tienes ni puta idea de lo que hay que hacer. Que no quiero saber más de ti. Déjame en paz y no vuelvas a llamarme. Que se lo he dicho ya a tu mujer. ¿A mi mujer? Pero tú qué cojones tienes que hablar con mi mujer. ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Te mato! ¡Me oyes! ¡Te mato! ¡Pero Dios mío, Antonio, ¿qué te ha pasado? Nada. Que he tenido una pelea. ¿Con Cirilo? Sí. ¿Esta comida para quién es? Tú. ¿No te han dicho que dejes eso? ¿Con el puto viva de los cojones? ¿Que los separemos? ¿Esto está más jara? No. No lo he pensado mucho. Mira, te voy a decir una cosa. Si tanto te lo has pensado. Por mí ya te puedes ir haciendo las maletas. Y largo. A casa de tu madre o donde te dé la gana. Pero yo me quedo aquí. Con los chicos. ¿Te ha quedado claro? ¿Ya están acostados los niños? Sí, se acaban de dormir. Pues ven conmigo al garaje. ¿Para qué? ¡Que vengas conmigo, hostias! ¡Venga! ¿Qué quieres? Tienes que grabar una cinta como si fueras a la vera. Para enviársela a sus padres. ¿Por qué yo? ¿No tenéis a la chica? Pues que lo haga ella. No puede ser. No voy a darte explicaciones de por qué ni nada. No quiero más preguntas ni más comentarios. Lo harás tú. No, yo no pienso hacerlo. Por mis huevos que lo vas a hacer, Juan. No. Tengo que hacerlo yo porque ella no puede, ¿no? No puede porque no está viva. ¿Está muerta? Sí, está muerta. ¿Eso es lo que quería saber? Pues está muerta. La matamos el primer día. No sabíamos qué hacer con ella. Ni dónde esconderla. Y ahora mismo vas a grabar esa cinta. Toma. Listo. Toma. ¡Vamos! Hola, padres. Estoy bien. Esta gente me trata bien. Y esto tiene que acabar cuanto antes. Un beso para todos. Adiós, papá. Adiós, mamá. Te quiero mucho, hermana. Adiós. Anda. Vete a ver qué quería tu hijo. Te estaba llamando.